Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles, el Furi Boricua para Así Comemos Aquí. Y hoy tengo el placer de estar jangueando con Carlos Meléndez, donde lo puedes seguir en TikTok, Instagram, Facebook y en todos los lugares. Antes de que empecemos con este mini bourbon review, yo conocí a Carlos gracias a un día, yo iba por TikTok, y de momento el hombre está revisando cómics. ¿Pero qué tipo de cómics? Boricua cómics. No, no, no Boricua cómics, sino superhéroes boricua en Marvel Comics. Ya tú sabes, exactamente. Así fue que yo conocí a este hombre, y él es un aficionado del bourbon. A mí me encanta el bourbon, y mira, me trajo un poquito. Andamos aquí en Sanford, so háblame de esto que tú conseguiste aquí. Bueno, mi gente, estamos tratando una botellita nueva de Heaven Hill. Es un 100-proof bourbon, y esta botellita lleva siete años destilando, y es un bourbon bien rico, bien bueno, y lo vamos a tratar ahora entre yo y el pana mío, Ramón. Esto es uno de estos unicornios, ¿verdad? Unicornios, es bien difícil de conseguir, no se consigue fácilmente. ¿Más o menos el precio cómo está? Bueno, el precio, en realidad, el precio debe ser un precio de 50 dólares en adelante, pero depende o no lo consiga, porque hay veces que lo consigues al precio que se sugiere, que es un precio justo, de 50 a 55 dólares, pero hay mucha gente que te tratan de cobrar, imagínate, sobre 100 dólares en adelante por esta botella. Pero en realidad, la debes de pagar en unos 50 a 55 dólares. Es el precio justo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, papi. Salud. Gracias. Qué rico. Caramelo, spice, cinnamon. La verdad es que te da esos, el olor de caramelo bien, pero un olor bien rico. Tiene un poquito de caliente cuando baja. Es spicy, spicy. Tiene un spice, pero... Smooth. Pero no es una cosa que te controla. O sea, es un spice bien rico, un spice bien atonado, y sí es bien rico. Me encanta como nosotros buscamos mezclar el español con el inglés cuando no sabemos cómo explicar las cosas. Mira, esto es un bourbon, suavecito. Si yo fuera a explicarlo en español, suavecito, es un poquito picante. Te da las notas de caramelo, vainilla, un poquito de canela, cinnamon, right? Es correcto. You get that? Si yo fuera a decirlo en inglés, porque habla que yo, boricua, spangles al porciento. Mira, es bien raro. Esto es, it's very, very hot. It's got a nice little spice to it. You've got the caramel notes. You've got the cinnamon notes. You've got a very bold flavor. I mean, it is amazing. This Heaven Hill for seven-year distillery, I mean, it is awesome. At a $55 price, I would definitely suggest it. If you're getting charged anything more than $50 to $60, honestly, I would probably pass because there's a lot of great options out there. But if you can get an MSRP, it's a great buy. He's very, and me too, I'm very anti- Very anti-overpaying, guys. Pay extra, yeah. Listen. Because there's going to be a time, and we changed from Spanish to English, but he's way more comfortable. There's going to be a time where you're going to find it if you're looking for it, right? I guess. Mira, mi gente, 100%, te lo digo, como dice Ramón. A esta botellita, en realidad, el precio normal son de $50 a $55. Pero hay mucha gente que te van a tratar de cobrar, si vas a un precio secundario, te van a querer cobrar... A un vendedor secundario. Un vendedor secundario. O sea, un vendedor de licor secundario, una tiendita pequeñita, quizás de familia, quizás una tienda que no tenga muchos sucursales, te van a querer vender esto por mucho más de los $55, que en realidad es el valor. O sea, que de tal vez cobrar... A veces, dos, tres veces y cuatro veces el precio. Un ejemplo, una botella de Buffalo Trace que vale $25, tú puedes pagar hasta $300 por una botella de... Hay gente, 100%, Ramón. Mira, hay gente que te cobran esta botellita, como te dije, son $55 normalmente en una tienda que te lo venden por el precio, que el distillery, o sea, la compañía que provee este producto, te lo vende por $55. Pero hay ciertas tiendas que te quieren cobrar $150, $200, hasta $300 por esta botella. En realidad, es una botella muy rica, pero pagar ese precio no los vale. O sea, que mi gente, mira, si lo consiguen por $55 a $60, quizás hasta $70 los pagaría. Por lo difícil que es de conseguirlo, está bien. Es correcto. Pero más de eso, mira, pasen, mi gente, porque hay muchas botellas que son súper excelentes por menos precio. Déjalo. Bueno, mi gente, aquí está el Bourbon Review, aquí directo de Sanford. Ya mismo va a pasar algo bien loco por el frente de nosotros, pero que se chave. Esto es en vivo. Te queremos, mi gente. Carlos Meléndez, Ramón Valles. Y aquí estamos. Y nosotros vamos a seguir chinchorreando, mi gente. Aquí comemos aquí, mi gente. Ya está. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvides de suscribirte a Así comemos aquí en YouTube. Y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos videos. Hasta la próxima, mi gente. Y seguimos chinchorreando.